Te queremos invitar para unas jornadas que vamos a hacer en el Parque Carcaraña que tiene como objetivo ayudar a la evolución del ser humano. Nosotros pensamos que es necesario un cambio humano, que el mundo está muy lleno de violencia y no va a mejorar si no hay una transformación interna profunda en el ser humano. En este lugar obsecemos un ambiente de gente que está preocupada por ese mismo tema y en el cual cada uno de los que viene puede aprovechar para hacer una revisión de su situación en la vida, sus esperanzas, sus frustraciones, sus cosas no resueltas, pero sobre todo buscando aquello que lo ayude a evolucionar, a ir más allá de la situación en que está, a convertirse en un mejor ser humano. Si cada uno de nosotros ponemos un poquito en ese sentido, el mundo puede mejorar y creo que es la única forma. Así que bueno, si te interesa el tema, si sentís que algo de esto tiene que ver con vos, las puertas están abiertas en el Parque Carcaraña, podés venir cuando quieras. En este caso en particular va a venir mucha gente los días de las jornadas. Le hemos llamado jornadas de inspiración espiritual. El nombre no importa, la cuestión es ayudar al desarrollo humano. Jornadas de inspiración espiritual. 2, 3 y 4 de mayo de 2014. Donde la Ruta 34 se encuentra con el río Carcaraña, ubicado en Lucio B. López. A 35 kilómetros al noroeste de Rosario, Parque de Estudio y Reflexión Carcaraña. Ahora hemos propuesto hacer un acto en el camino para reflexionar sobre el sentido de nuestra existencia y de nuestras acciones, buscando la fuerza que alimente nuestra vida, buscando alegría en el paseo y buscando la paz mental necesaria para progresar en este mundo alterado y violento. Aplausos. 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 Gracias por ver el video